Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que vamos a hablar de la famosa alcaldesa saltatalanqueras el día de hoy en hora de la mañana les presenté a una alcaldesa que salió nerviosa hablando con Jorge Rodríguez allí a su lado y con otro alcalde que se identifican, se identificaron primero como opositores consiguieron los votos y ahora en la campaña electoral dicen que siguen siendo independientes pero que ellos van a apoyar a Nicolás Maduro, mencionaron a cuatro, de estos cuatro aparece uno que se retracta y no aparece ya en la escena, a él lo nombraron sin embargo él después replicó y dijo que él no era del chavismo al contrario que él apoya a Edmundo González pero vamos a concentrarnos en esta alcaldesa preste atención a lo que dijo la alcaldesa en compañía de Jorge Rodríguez el día de ayer noten lo nerviosa que está y ya volvemos Cualquier intento de regresar a las piatribas inútiles y a la violencia como instrumento para obtener posición política y de poder ya mucho daño hizo la violencia a muchas familias que se vieron involucradas en la tristeza con los cálculos alternos de unos pocos que se alejaban de nuestros compromisos de atender a nuestros votantes en el marco de la constitución en consecuencia anunciamos que hemos tomado la decisión de ser responsable apoyamos la candidatura del presidente la ideología que Venezuela requiere de los acuerdos y planes comunes que nos permitan construir un futuro donde todos quepamos y donde la paz y la estabilidad, la educación y el crecimiento económico y empleo regrese a nuestros hijos se regresen nuestros hijos los objetivos comunes que guíen nuestros pasos en los años venideros vamos con Maduro por un futuro mejor y seguro los alcaldes que nos declaramos independientes somos los siguientes Juan Carlos Zamora alcalde del municipio Ticnaquillo, Cogede Tinaco, Estado Cogede Pedro Antonio Abreu alcalde del municipio Roja, Estado Varina Adriana Azuaje alcalde del municipio Obispo del Estado Varina y Zulmen Ávila alcaldesa del municipio Juan Germán Rocio Nieves Estado Huarico Estado Huarico, San Juan de los Morros bien como lo escucharon señores y señores resulta que esta alcaldesa que se llama Zulme Lorena Ávila Padrón esa señora que está leyendo un escrito allí mencionando que hay cuatro alcaldes que abandonaban la oposición para respaldar al criminal number one de Venezuela Nicolás Maduro Moros del Bobo de Cúcuta sobre el cual hay una recompensa de 15 millones por parte de los Estados Unidos por ser el líder la cabeza del cartel de los soles uno de esos cuatro alcaldes ya desmintió públicamente que no pertenece pero ¿quién es Zulme Lorena Ávila Padrón? Zulme Lorena fue la alcaldesa que allí entre tartamudeos y nerviosismo con Jorge Rodríguez a un lado leyó un escrito destacando que cuatro alcaldes abandonaban la oposición y respaldaban a Nicolás Maduro uno de los mencionados la desmintió públicamente diciendo que él seguía siendo opositor y que él apoyaba a Edmundo González Burruti la alcaldesa tiene un procedimiento judicial abierto lo que la convierte realmente en un rehén del sistema judicial que controla Diosdado Cabello Rondón, el millón del Furrial y Nicolás Maduro, el Bobo de Cúcuta lo resaltante es que esa alcaldesa fue activista del Partido Socialista Unido de Venezuela en época del zambo de sabaneta hoy extinto y en la sexta paila de donde no volverá Hugo Chávez y su esposo, el empresario Franco Guerratana fue ya fallecido fue un alcalde muy popular en el municipio capital Juan Germán Rocío del estado Huarco desde el año 2012 Ávila Padrón fue detenida en agosto del 2011 por estafa agravada continuada especulación y asociación para delinquir como presidente de la empresa constructora urbanizadora promotora AMBAR Compañía Anónima ubicada en Valle de la Pascua, estado Huarco en las elecciones primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela Ávila intentó postularse para las elecciones del 2021 pero no se lo permitieron nótese que esta señora viene con el chavismo atrás pisándole los talones lo intentó con Bernabé Gutiérrez quien ahora maneja el Partido Acción Democrática Judicializado quien por cierto en estos días salió diciendo que había que apoyar a Nicolás Maduro porque era la solución así fue postulada para la oposición resultando victoriosa por un estrecho margen de 42,06% frente a 41,35% ella no es una recién llegada a la revolución como pretendió hacer creer el presidente de la Asamblea Nacional Jorge de Jesús Rodríguez Gómez el psiquiatra loco ellos siempre la han considerado una aliada del régimen aunque llegó a la alcaldía gracias a Timoteo Zambrano el otro lacrán con el partido Cambiemos más cerca de Nicolás Maduro que de la oposición el 29 de marzo del 2023 la alcaldesa publicó en sus redes sociales una foto junto al lacrán Timoteo Zambrano con la leyenda gracias a mi familia Cambiemos y a mi segundo padre Timoteo Zambrano Dios los bendiga seguimos trabajando más que hablando Zulme Ávila alcaldesa del municipio Juan Germán Rocío es licenciada en administración de empresas quedó viuda cuando su esposo Franco Guerretana falleció por causa del vichino él era el padre del actual alcalde del municipio Ortiz quien está huyendo en este momento por la persecución que el régimen ha desatado contra varios alcaldes que han apoyado abiertamente a María Corina Machado en su gira por el país Ávila por su parte ha mantenido relaciones políticas muy cercanas con el partido Cambiemos y con Podemos destacándose entre ellos figuras muy cuestionadas en la oposición venezolana como lo es el exgobernador Didalco Bolívar y Timoteo Zambrano y el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero el coordinador de la campaña de Nicolás Maduro y psiquiatra venezolano Jorge Rodríguez Gómez pretendió darle realce a la incorporación de estos cuatro alcaldes de la oposición hecho que tildó como un gesto valiente por parte del burgomaestro Juan Carlos Zamora del municipio Tinaco en Cogedes Pedro Antonio Abreu del municipio Rojas y José Azuaje del municipio Obispo abanderado en las elecciones regionales del 2021 por la tarjeta de la mesa de la unidad democrática Zulmé Ávila de Guerretana estuvo ligada en el año 2012 a partido de la revolución bolivariana ocupando incluso el cargo de vicepresidenta sectorial del partido Podemos y jefa del referido partido en la entidad llanera en el 2010 cuando su entonces esposo el empresario Franco Guerretana exalcalde de la capital de Huarico obtuvo la victoria por los partidos de la oposición comenzó una feroz persecución en su contra por parte del entonces gobernador Luis Enrique Gallardo del Partido Socialista Unido de Venezuela por lo que una de sus principales empresas pasaron a nombre de Zulmé Lorena Ávila Padrón como presidenta y su hija Julia Elisa Padrón la administradora meses después ambas fueron acusadas del delito de estafa agravada continuada especulación y asociación para delinquir la acción jurídica fue por la presunta estafa inmobiliaria que afectó a más de mil familias a través de la empresa promotora Ámbar constituida en el año 2005 la cual recibió un crédito por 87.388.844 bolívares para la construcción de casas en el municipio Infante específicamente en el Valle de la Pascua de Huarico la juez de control de estado Inés Magira Figueroa admite todas las pruebas en contra de las dos mujeres ratifica la privativa de libertad pero otorga una medida que les permite irse a una clínica porque se determina en Ávila Padrón una crisis nerviosa bipolar de la infraestructura de salud salió al año siguiente y se incorporó a la campaña por la reelección del fallecido presidente Sambo de Sabaneta hoy extinto y en la sexta paila de donde no volverá Hugo Chávez pero le quedó el expediente abierto y se dedica al comercio tres años después es postulada a la alcaldía por los adecos de Bernabé Gutiérrez ahora Rodríguez Gómez le vuelve a dar la bienvenida a la revolución bolivariana es decir esta señora ha estado brinque y brinque y brinque como el saltamontes la alcaldesa de regreso a la revolución salió del problema judicial gracias a Didalco Bolívar presidente del partido Podemos luego ella se va al partido Cambiemos con Timoteo Zambrano el alacrán quien ha sido el encargado de reencontrarla con sus viejos amigos de militancia Didalco Bolívar ha sido desde hace años una pieza de la revolución bolivariana desde que pasó de España a Perú donde solicitó asilo en el 2009 argumentando ser un perseguido de Hugo Chávez en Lima no le dieron el visto bueno a la solicitud porque en ese país consideraban que no estaban claros los requisitos y las graves denuncias que tenía en su contra desde que fue gobernador en Perú también estuvo Timoteo Zambrano quien era el operador del partido Un Nuevo Tiempo y Manuel Rosales además de representar Un Nuevo Tiempo en la Internacional Socialista todos regresaron después al país luego que el régimen le extendió puentes minutos después de que la alcaldesa leyera el escrito sobre la decisión de los cuatro alcaldes de apoyar a Nicolás Maduro el alcalde Pedro Abreu del municipio Pedro Manuel Rojas negó tajantemente que él haya decidido apoyar a Nicolás Maduro de hecho afirmó que él apoya 100% a Edmundo González Urrutia los otros dos alcaldes Adriana Suaje de Obispos y Frenchi Díaz de Pedraza nunca ocultaron sus buenas relaciones con el oficialismo es decir siempre han estado allí al lado del chavismo esto señoras y señores es precisamente lo que el régimen quiere hacer confundir a los opositores haciéndoles creer que de esta manera van a conseguir que gente de la oposición vayan a votar el 28 de julio por Nicolás Maduro algo que es prácticamente imposible porque los que estamos realmente opuestos al régimen no nos vendemos por un plato de lentejas ni porque nos ofrezcan villas y castillos mi conciencia y la conciencia de los venezolanos de bien no se vende escúchalo bien Nicolás no se vende bien déjame tu opinión en la cara de comentarios que piensas de esta alcaldesa disfrazada de opositora que desde un principio tuvo su inicio en el chavismo y que mucha gente en su confusión le dio su voto creyendo que ella se había arrepentido y había cambiado y había hecho una metamorfosis la metamorfosis la vino a hacer ahora déjame tu opinión me encanta leerte como siempre regálame un like y si no quieres perderte ninguna de mis noticias sígueme en telegram como filósofo777 en instagram también como filósofo777 usa y si eres una persona emprendedora visita autodidactamillonarios.com tenemos más de 1400 cursos para que aprendas un arte y monetices desde tu casa gana dinero estudiando en autodidactamillonarios.com allá te espero bendiciones un abrazo rompe costillas pa'lante es pa'lá y y y y y Gracias.